¿Qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la información. Muchas personas, gran parte del país está esperando el debate. El próximo debate, que sería el segundo debate presidencial de cara a la elección del 1 de julio, está pactado el 20 de mayo en Tijuana, Baja California, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California. Por cierto, están ya los temas sobre la mesa, que el primero de ellos es comercio exterior e inversión. También está el segundo tema, que es seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional. Y el tercer día, derechos de los migrantes. Los conductores, Yuría Sierra del Grupo Imagen, una de las caras que traen ahí los chayoteros de imagen, y León Krause, del grupúsculo de antilópez obradoristas que se autonombran conservadores, de los que se llevan de piquete ombligo con el orejón Salinas, con el barbón Ceballos, León Krause, y la chamaca que ahí la van a meter para darle jugada de conductor. Por una parte está el debate, mire, los temas están bien, son interesantes, pero desde ahora predispóngase, va a ser lo mismo. Es cierto, el formato va a cambiar porque van a permitir público presente. ¿Usted quién cree que va a elegir quién puede entrar y quién no puede entrar? Pues claro, es el INE, es el PRIAN, y lo digo por esto, Morena propuso que invitaran a Jorge Ramos de Univisión, y la respuesta del INE fue no. Es decir, somos los dueños del balón, nosotros decimos quiénes conducen el debate. Entonces esto deja de ser debate para convertirse otra vez, metan a Mlovich, al Expreso de Tabasco, a la Jaula de los Leones, y ahora está con público. Eso es lo que hay de cara al próximo debate. Los temas, repito, están bien. El formato de asamblea que tanto presume el INE, bueno, creo que es meter a una jaula de leones al Expreso de Tabasco, pero también es como que llevarle gente en contra. ¿Por qué no organizan un debate y esta es una propuesta muy seria? Sí que no la van a aceptar. ¿Qué les parece el Zócalo de la Ciudad de México? ¿Dónde estén los moderadores? A ver si nos agarran a huevazos podridos, a tomatazos. ¿Por qué no lo hacen en el Zócalo de la Ciudad de México? Y dejan que vaya toda la gente. ¿Les tiembla? ¿La pantaleta tiembla? Hola, mi querido Carlos, ¿cómo ves tú el próximo debate en Tijuana, Baja California? Un debate amañado, encabezado por el señor Kraus. ¿Quién es el señor Kraus? Es un señoritivo. Es un intelectual que tiene capacidades grandísimas, pero este señor es el papá de los pollitos. Él es el que baja los recursos a través de los medios internacionales. Se oye mucho por ahí que es el principal interlocutor entre George Soros, el de las políticas de la CIA. Tiene un contacto directo con él. Y a través de tantas ayudas que hay a través de la UNESCO, la ONU y diferentes organizaciones internacionales. Les ayudan a bajar recursos millonarios. Con los cuales son beneficiados toda la camarilla que él comanda. Que viene siendo Castañeda, Ciro Gómez Leiva, el Teacher, López Dóriga, Carlos Dolores de Mola, Dresser, Zuckerman. Merker, Merker, etcétera, etcétera, etcétera. De esa es la forma que el señor Kraus tiene gobernado a todos esos medios de comunicación. Él es el papá, él es el enlace entre los recursos que bajan de aquellas organizaciones. Hacia ellos, ¿qué se los facilita? El señor Kraus. Entonces, ser el moderador, ya sabemos hacia dónde va la línea. Y me refiero que le hace él al demócrata. Porque hace poquito lo entrevistaban en un medio de comunicación. Donde él decía que Andrés Manuel López Obrador iba enfilado hacia la presidencia de la república. Que todo parecía verse conforme a la situación que se está viviendo en México. Que él iba a hacer, o sea, echándole porras. Pero él juega al demócrata para que la gente diga que él es imparcial, que él es objetivo. Pero en la realidad es muy subliminal ese señor. Entonces, el día del debate va a jugar al demócrata ahí, pero va a ser incisivo. Y va a dejar que los demás se den vuelo denostando a Andrés Manuel López Obrador. Es donde los moderadores fallan y ya traen su línea. Las preguntas sí se las hacen a todos de una manera igualitaria. Pero donde no son igualitarios es en hacer un stop. Y que la gente reivindique sus respuestas a la pregunta que le hicieron. No son incisivos con los que son a modo, que son los otros cuatro. Son porra. Sí, son porra. Entonces, el invitar a Jorge Ramos de Univisión. Sí, le hubiese dado un sesgo muy importante. Que cuestiona mucho a estos señores y a cualquiera. Le hubiera dado un sesgo diferente, como dice aquí el compañero Albino. El invitar a Carmen Aristegui sería una propuesta también que mejoraría el formato. Y que de veras nos daría un sabor de boca muy diferente. Y entenderíamos que Alina entonces sí estaba siendo imparcial. En invitar moderadores que son críticos hacia un sistema. O que de cierta manera son imparciales. No jalan ni para uno ni para el otro, sino simplemente informan. Entonces, el estar invitando nada más moderadores apapachados por el señor Kraus. Pues entendemos que hay una línea directa hacia qué es lo que se debe hacer. Debe usted considerar que, deben ustedes considerar amigos, que este tipo de debates organizados por el Instituto Nacional Electoral tienden a crear una atmósfera como que todo es democrático. No es más que el fingimiento. Ahora, León Kraus no puede decir que no va adelante Andrés Manuel López Obrador, ni Ciro Gómez Leiva. Ya dijo Ciro Gómez Leiva. Y ahí va toda la raza a seguir. ¿Qué dijo Ciro Gómez Leiva? Pues por las pendejadas, hombre. Si no dicen gran cosa. León Kraus ya dijo que va a ganar. Es que ¿quién lo puede negar? No es que sean demócratas. Es que no pueden tapar el soco con dedo. Por muy complicadores que sean, ¿por qué Loret de Mola? ¿Por qué López Dóriga, el llamado Tánchez? ¿Por qué? Porque tampoco lo pueden evitar. ¿Por qué buscar a la gente de Andrés Manuel López Obrador? Porque los tienen que buscar. Ya no es un juego donde el dueño del balón dice cómo. Ahora es un juego donde ellos están contra la pared, están con la bota en el cuello y no pueden hacer gran cosa. Por eso, este debate no es más que más de lo mismo. ¿Para qué no se vaya en el juego de que ahora sí va a ser un debate tipo asamblea? No, no, no. Porque no se ha clarificado por parte del INE quién define cuántas personas entran en la auditoria donde se va a realizar este segundo debate y quiénes son los partidos o las coaliciones que los van a llevar. ¿Para qué haya un equilibrio en la audiencia? Porque se les puede salir de las manos. Creo que está bien planeado. Creo que este es un show mediático más de los que han intentado para bajarle puntos al que en lugar de bajarle lo sumen. Y luego lo vamos a ver con la encuesta o con las encuestas que hay. Chayoteras y no chayoteras. Entre más se mueven, más se hunden. Pero de cara a un segundo debate que será en Tijuana el próximo 20 de mayo, bueno, creo que hay que tener las expectativas bien claras. En el último debate dicen que no hubo un ganador. En Rata ya salió gritando que él había ganado. Es obvio, sí tiene buena oratoria, tiene buena, bueno, está en su elemento. Pero sin decir mucho y sin hacer mucho, Andrés Manuel dejó que las cosas pasaran como quizás estaba preparado para ello. Estoy casi seguro que sí estaba preparado para la andanada de insultos, de acusaciones, de injurias, de calumnias, porque las ha aguantado todo este tiempo. Entonces vamos a ver más de lo mismo. Este señor Krause, Leon Krause, no tiene nada, nada, nada de demócrata. Es uno de los mercaderes de los medios de comunicación. Tampoco hay mucho que esperar de Yuride si era una chamaca que puede moldear y decirle lo que tiene que hacer y lo va a hacer. ¿Por qué no hay capacidad? ¿Por qué no invitan a Vistegui? La propuesta es buena. Es una comunicadora bastante connotada, con bastante experiencia. ¿Por qué no a Jorge Ramos, al que propuso Morena? Porque es más imparcial, es más objetivo el tipo, es un buen periodista. Pero mejor ponemos a los que queremos. Para que le peguen, Andrés Manuel. Esa es la idea. A los obedientes. Este sería otro juego de la piña. Diría, en palabras del expreso de Tabasco, si ensartas la navaja, pierdes. Y si no la ensartas, también pierdes. ¿De qué se trata? Bueno, Alvino, entremos ahora en los temas que se van a abordar ese día. El primer tema es comercio exterior e inversión, Alvino. E inversión. Obviamente, las inversiones y la economía macroeconómica que tanto presume el gobierno federal, tiene que tener un atento, una atención especial por el próximo presidente de la república porque se está jugando un rol, México está jugando un rol importante, ya no con Estados Unidos, aunque seguimos teniendo ese flujo de comercio, sino con el tratado transpacífico, donde están economías muy fuertes. Sí, sobre todo la China. La China y la rusa que ya le están metiendo mucha presión al padrino Trump o Trump. Trump. Entonces, el comercio exterior y la inversión en el comercio exterior, bueno, eso de que presumir que México es un país con unas fuertes inversiones extranjeras, eso no es nuevo, porque aquí hay mano de obra barata. Aquí el asunto es cómo se va a trabajar en el comercio exterior la inversión para que los sueldos de los trabajadores sean más dignos y menos esclavizantes. Sí, aquí no hay mucho que discutir respecto al comercio exterior, ya que las políticas económicas son dictadas por los grandes poderes que son externos a México, en este caso Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Alemania, Inglaterra, etcétera, etcétera, y solo somos obedientes hacia ese tipo de políticas que ellos dictan. Aquí el problema es cómo nosotros podemos jugar con esas políticas que nos dictan el G6, G7. El G20, bueno, ya G20, ya hay México forma parte de, pero los grandes poderosos están en aquel grupo, en aquel grupo, el grupo de los siete y aquí es, lo ha planteado, los demás plantean más de lo mismo, seguir con las mismas políticas, hasta ahorita no han propuesto nada nuevo, ellos son, como dice el eslogan, más de lo mismo, el único que quiere hacer una disrupción al respecto es Andrés Manuel López Obrador y él quiere atacar esto a través de la inversión en México, creando una infraestructura, creando las condiciones para que vengan empresas de mejor calidad a México, que den una mano de obra más calificada y esto lo dice él y Alfonso Romo que lo van a hacer, porque siempre son cuestionados de cómo lo van a hacer, ya les he explicado sobre todo Alfonso Romo y algunas veces Andrés Manuel López Obrador que es a través de dejarse de robar esos famosos 500 mil millones de pesos hasta mil, que con eso gran parte de ese dinero va a ser para crear una inversión pública aquí en México apoyando a los empresarios, apoyando a los medios de comunicación, el sector productivo, ahí es donde está la papa y claro que en el sector productivo entra el sector educativo porque no podemos tener un sector productivo muy grande sin poder ofertar también una mano de obra calificada. Lo que pasa es que entra el educativo, entra el campo, el agro, la diferencia de la agricultura hay que homologarla, al productor que está teniendo problemas, que tiene problemas, hay que apoyarlo para que sea más productivo, lo ha dicho Andrés Manuel, vamos a producir lo que nos comemos, vamos a dejar de importar, yo creo que debemos de ser invitados al debate para poder explicar esto. Creo que sí, porque tenemos conocimiento del tema, porque aquellos siempre se desvían y por cierto Andrés Manuel López Obrador de que has vivido todos estos 40 años, o sea, es que has escrito 18 libros y me di uno mucho el año pasado, entonces, creo que debemos ir nosotros a proponer. Ahora bien, el segundo tema es seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional, un tema donde los, aquí en México somos el patio trasero, seguimos siendo el patio trasero de los Estados Unidos, necesitamos retomar, creo que el que, y Andrés Manuel, como se pinta de ser el próximo presidente de la República, tendría que redimensionar la cooperación bilateral, porque aquí opera la CIA, aquí operan el FBI, aquí operan todos los organismos internacionales en México. Y hasta los testigos de Jehová, de Andrés, de todo el mundo, espiritualmente y drogas, y todo, ahora bien, derechos de los migrantes, creo que es un tema más que de nosotros con los gringos, de nuestros hermanos salvadoreños y guatemaltecos que entran por México, es verdaderamente grotesco lo que pasa en la frontera sur, moches, violaciones, vejaciones, falta de atención a esas personas que son seres humanos, que son sus hermanos latinos, centroamericanos, y ese tema te aseguro no lo van a tocar, van a tocar el tema, es que tenemos una organización que los apoya, ya, 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 por favor, déjense de tonterías, donde hace falta es en la frontera sur, acá los güeros, no pasa nada, hombre, acá los güeros lo que quieren es que entre la gente para trabajar, por el amor de Dios, usted cree, que un país con tanta tecnología, con tanta inteligencia en sus esquemas de gobierno, no sabe cuánta droga entra, si hasta saben por dónde entra, por el amor de Dios, quitémonos, oye, carros, no sería mala idea que nos invitaran al debate, hagamos la propuesta, total, no nos van a bater, si bater, no nos agarramos, para tener un verdadero debate, este, mira, vino, platicaba con unas personas que están inmersos en las tecnologías actuales, donde ya hay programas, me dicen ellos, y los venden, donde pesan los camiones, estos que transportan, los contenedores, pesando, a través de rayos láser, y a través de bastantes sensores, ellos saben que traen adentro, si, pues es que lo pueden ver, entonces, esas tecnologías, si lo tiene aquí un muchachito recién egresado de una universidad, y ya se lo vende a grandes empresas aquí en esta región, y en todo México, pues obvio que los gringos, tienen todas esas tecnologías, para poder, para poder, saber, qué tipo de estupefacientes están pasando, entonces, este no es más que un juego y un atolito con el dedo, como lo dice aquí repetidamente, al vino, no les interesa la seguridad fronteriza, no les interesa el combate al crimen transnacional, es lo que les deja jugosas ganancias, tanto de un país al otro, y tanto a que en aquel país, tienen a muchos jóvenes confundidos, a través de tenerlos drogados y alcoholizados, tanto en México, los tienen también, de la misma manera, y todavía, añádenle el crimen, el temor en la sociedad, o sea, son los juegos políticos, que estos dos gobiernos, nos tienen inmersos, por conveniencia, ahora sí, y nada más, perdón, para retomar el tema, ¿tú crees que haya un buen debate? Si vamos solo a denostar, a injuriar, a Andrés Manuel López Obrador, aquí lo aburrido del debate es que va a ser con lo mismo. Yo creo que podríamos generar, ha sido poco entendido el asunto de crear un debate con los presidenciales, ¿por qué no vemos la posibilidad de tener a un representante de algunos partidos, y debatir a la par, que está haciendo el debate presidencial? ¿Será interesante? Vamos a ver el formato. Y vamos a dar la posibilidad. Ok, pues bueno, y el tercer debate está pactado para ser, para llamarse el 12 de junio en Mérida y Yucatán, pero esto parece muy aburrido, porque no hay un debate de ideas, de altura, todos van sobre Andrés Manuel López Obrador, le peje a quien le peje, ahorita el señor tiene un índice de aceptación, el intención de voto, que no lo superan, ni Largarita, ni el Mucha Orejas Pony, ni Rataya, ni el mío en Mérida, a que le tiran. Pero bueno, bueno, y nos vamos retirando y los derechos de los migrantes, pues ya todos sabemos, no es cuestión de discutir. Es cierto, no tiene mucha discusión. Amigos, nos vemos en la próxima Conexión MX. X.